Tengo su gracia y su protección Él es quien defiende mi vida A nada temo, Él es mi pastor Nada me faltará Él me proveerá Su mano me sostiene en el camino Cuando me siento solo, Él es mi amigo Su poder nunca me dejará En Él estoy seguro Camino yo seguro Y aunque venga la tormenta no me fallará En Él estoy seguro Camino yo seguro Y si yo te tengo a ti nada me faltará Tú eres más que el oro y que la plata Si te tengo a ti y a mí no me faltará nada Tú eres el que guarda mi salida y mi entrada El que me cuida por la mañana Si te tengo a ti no me faltará Y en la adversidad conmigo estará No hay que temer, no hay que llorar Tu mano me socorrerá En él estoy seguro, camino yo seguro Y aunque venga la tormenta no me fallará En él estoy seguro, camino yo seguro Y si yo te tengo a ti nada me faltará En él estoy seguro, camino yo seguro Y aunque venga la tormenta no me fallará Tengo su gracia y su protección Él es quien defiende mi vida A nada temo, él es mi pastor Nada me faltará, él me proveerá En él estoy seguro, camino yo seguro Y aunque venga la tormenta no me fallará En él estoy seguro, camino yo seguro Y si yo te tengo a ti nada me faltará Tengo que reconocer que tú eres mi fortaleza, padre Que no importa lo que haya pasado Tú siempre estás a mi lado Dímelo Orlando Bring Isaac Esto te lo dice Edgar René